Queridas presidentas, presidentes, líderes de opinión, líderes empresariales, familia de Concanaco Servitur, como ustedes saben, la crisis hídrica que está enfrentando México ya es una realidad. Es una realidad que no podemos ignorar. La escasez de agua está afectando a millones de familias y tiene un impacto significativo en nuestras comunidades y en la economía. Ya existen datos recientes del Centro Regional de Seguridad Hídrica, que está bajo los auspicios de la ONU, en la cual se establece que el 71% de nuestro territorio presenta un grado de presión hídrica alto o muy alto, y en ese documento se subraya la urgencia de que actuemos de manera conjunta y coordinada. En nuestra Confederación Nacional de Cámaras Empresariales de Comercio, Servicio y Turismo con Concanaco Servitur, comprendemos que el agua es un recurso vital y no solo es necesario para nuestras operaciones comerciales, sino también para el bienestar de nuestros colaboradores y de sus familias. Es por ello que hemos decidido nombrar una vicepresidencia enfocada en la crisis hídrica con el objetivo de que coordinemos los esfuerzos y busquemos soluciones que sean sostenibles. Esta vicepresidencia, que fue acordada en la Asamblea, nos va a mostrar un mapa completo especializado de la crisis hídrica y va a trabajar de la mano con nuestros líderes empresariales y sociales en todas las localidades del país para que identifiquemos las necesidades más apremiantes y desarrollemos mecanismos de colaboración que nos permitan enfrentar este desafío de manera muy efectiva. Algunos de los puntos claves de nuestra estrategia van a incluir, primero, la identificación de las necesidades locales, es decir, que en cada religión se identifiquen los retos que son únicos y que están relacionados con el agua. Vamos a tener reuniones y consultas y vamos a trabajar con nuestros líderes empresariales locales y de opinión para entender y para que se puedan priorizar las necesidades. Segundo, que coordinemos nuestros esfuerzos. Vamos a establecer a través de la red que tiene con Canaco, con sus pecanacos, con sus presidentes, con cada uno de los líderes en cada localidad, alianzas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como con empresas y comunidades locales para implementar proyectos que mejoren la gestión y el acceso al agua. Tercero, vamos a hacer una promoción de prácticas sostenibles. Vamos a fomentar la adopción de tecnologías y de prácticas que ayuden a conservar y reutilizar el agua en todas las operaciones que realicemos, tanto en nuestra casa como en nuestro comercio. Y cuarto, vamos a enfocarnos en educación y conciencia. Vamos a desarrollar campañas de sensibilización para que eduquemos a nuestros colaboradores y a la sociedad sobre la importancia del uso eficiente del agua y las acciones en las que todos podemos contribuir de manera eficiente. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza y es nuestra obligación y responsabilidad protegerla y gestionar este recurso que es esencial para garantizar un futuro que sea sostenible para nuestras familias, para nuestra comunidad. Los invito a todos, a todos nuestros miembros, a todos nuestros aliados, a que se unan a esta causa. Estoy seguro que juntos podemos mantener y marcar una diferencia significativa en la vida de nuestras comunidades y en el sostenimiento de nuestro entorno. La crisis hídrica es un desafío que requiere nuestro compromiso y nuestra acción inmediata. Con determinación y colaboración, estoy seguro que vamos a buscar superar la crisis que existe y vamos a construir un México que sea más resiliente y sea más próspero. Sigamos unidos en acciones positivas por uno y por todos. Su servidor, Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servitor.